No se puede agachar, súbete a la silla, no se puede sentar, parece bolsito de shampoo. Ay, 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 ay. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Este es un bestero ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Voy a llevarla a ponerle un murcillo! Pero de espinas ¡Máspenos! ¡Por eso! ¡Eh! ¡Mañana, por favor! ¡Bingo! ¡No me voy! ¡Estúpida! ¡Mira todo lo que me pegó! ¿Por algo? ¿Por algo? ¡Bingo, culerae! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me dobló la mano! ¡Te locullo! ¡Mira! ¡Hermano menor! ¡Mira! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Ponemos! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Niña, ya, cámbiate, hija. Oye, que si le presto de aguja. ¿Qué? ¿Aguja? Así es, ojo con aguja. No se ve peluda la pierna o el muso. Voy a grabar de azul. ¿Tú también estás vestido azul, niña? ¿Qué color está vestido? ¿Qué color está vestido? ¿Y por qué no llegaron a una nueva manifestación? Porque nos enteraron súper tarde el vestido. ¿Qué haces? Mucha plática, respiración, rápido. Porque ya están siete minutos, chicas. Ya están, ya están matilladas. Nos falta. ¿Qué es? Estoy haciendo escotería aquí del cabello de perfil. Mira. Deja que te lo suelto, ¿no? Así, no más como para un lado, mira, pues así. Es que para que le, mira, para que le busquen la parte. Ven, ven, vean, vean, vean acá. Mira, ahí te hay una pashmina. Tú querías una. Mira, se ve mejor así, ¿no? Con este cabello así, mira. Sí. Sí. Sí, le cambió la ceja. Violet, te hablan. Vale. No te está hablando aquella niña. No te está hablando. No te está hablando. Chíngale las cejas de una vez. ¿Estás segura que con esto, güey? ¿Qué quieres? Ah, pues con esto no sé. Es que hay un detalle muy importante. Te va a hacer mucho calor. Una pregunta. ¿Los que están ahí, les sentimos ahí a aire? ¿Tienen agujas? O sea, están ahí... ¿Tienen agujas para... ¿Tienes cosas? Para que... Para que cuando la banda... Sí, sí. Para la banda sí hay. Una llena. Vale. No te pongas nervioso. Una nomás, pero dos, dos. No, con una se hace. Le das vueltas. Ah, es que la tuya hacía una sola. Ahorita te conseguimos otra. ¿Oye, qué no estaba? Es de... No, es que de una sola la cotización. Ándole. Ahorita te vamos a conseguir un seguro. Sí. Sí. Y eso te no haces nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me dices? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Es de vara. Se baja. Se baja, vestido. Vájase poniendo el vestido niñas porque ya es tarde. Rápido... No te hagas la loca. Manuelita Manuel, agarra el instalo, por favor La voy a decir yo ¿Cómo?